Hay señales de continuo a un urumero! Nada, debemos usar el teléfono. Yo no estoy seguro. ¿Por qué? ¿Dónde está Forgy? ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No encuentro a Forgy, se perdió. Oh, Forgy, ¿estás seguro de que se volete? Y si no lo encontramos, ¿cuál es hacer otro? No, solo hay un Forgy. Eh, hay que buscarlo afuera. Tal vez, si que no lo hiciste. Ay, pobre Bonnie. Debemos discutir a tu mamá, me necesito. Woody tenía razón. Todos teníamos que cuidarte el utensilio. ¿Por qué no ha vuelto Woody? ¿No creen que se perdió? ¡Vos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos vos? ¿Qué hacemos vos? Bueno, yo... ¿Qué hacemos vos? ¡Vas! ¡Vas! ¿Qué hacía Woody ahora? ¿Saltarle un vehículo en el movimiento? ¡Vos! Misión secreta en espacio no explorado. ¡Abelante! Creo que... Debo ir. ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Queremos tardar? ¿Queremos que ir? ¡No puedo explicar! ¡Ataque! ¡No puedo explicar! ¡No puedo explicar! ¿Por qué todos saltan por la ventana? ¡No! 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 ¡No!